Bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabras Cruzadas. ¿Qué ocurrió el sábado? ¿Qué es lo que nos llevó a olvidarnos de todos y juntarnos, amucharnos, abrazarnos, besarnos con el que teníamos al lado? No importaba si tenía barbijo, si era rubio, negro, no importaba nada. Simplemente abrazarse, llorar y festejar. La euforia, la frustración y la necesidad de reencontrarse al menos por un tiempito lo generó el título de la Copa América obtenido por el seleccionado argentino. Nosotros vamos a estar aquí en Palabras Cruzadas tratando este fenómeno, fenómeno deportivo, social y también sanitario. Juan Pablo Dobratinich es psicólogo deportivo y nos visita aquí en Palabras Cruzadas. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó el sábado? ¿O qué nos pasó el sábado, Juan Pablo? Bueno, analizar un poquito lo que nos pasó el sábado, no vamos a incluir como sociedad, justamente me parece que es importante considerar un poco nuestra idiosincrasia, cómo somos los argentinos pasionales, no somos justamente como los alemanes o con los países nórdicos fríos. Nosotros mostramos mucho las emociones, lo que nos pasa lo exteriorizamos y hay una cuestión que se llama las neuronas espejos que hablan de que las emociones se contagian. Por eso hasta hace poco, el año pasado, todos estuvimos con un miedo tremendo a salir a la calle porque era generalizado. De golpe nos pasa que en el deporte que más nos gusta, que más nos apasiona, se da un logro tan grande, tan lindo, que la emoción fue muy grande, estalló todo el mundo y no hubo frenos. La gente salió a festejar, a abrazarse y me parece también que es importante considerar por ahí el contexto en donde estamos, de tanto aislamiento, de tanto alejamiento y que justamente uno extraña por ahí de ir a la cancha, porque soy, confeso, hincha de taller y me gusta ir a la cancha y festejar un gol y dar un abrazo. Bueno, al futbolero le gusta, es parte de su folclore y por un rato medio que se olvidó de las condiciones, de la pandemia, de todo lo que estaba sucediendo entre medio y fue como una especie de catarsis que salió sin límites a darse el abrazo, a festejar, como vemos en las imágenes, a estar todos... Esto es Neuquén. Eso es Neuquén. Y como es Neuquén, ha sido todo el país. Obviamente, uno por ahí no se puede olvidar de lo que está sucediendo. Mucha gente me dijo, Juan, yo en el auto di una vuelta tocando bocina, bueno, por ahí una forma de presentarse y manifestarse, pero la cantidad de gente, el tumulto, cuando veníamos de tantas medidas para evitar el contagio, bueno, esperemos que esto no tenga consecuencias adversas en ese sentido. Consecuencias va a haber, obviamente. Ahora, es como que tuvimos dos, en este festejo, quedaron definidas dos posturas también, digamos, los que salieron a festejar de manera irracional frente a la pandemia y los que se pusieron a resguardo, como bien mencionabas vos, aquellos que salieron a dar lo que se denominaba antes la vuelta al perro, en el auto, dar la vuelta, ver y a casita. Tocó una bocina y a la casa. Evidentemente sí. Mirá, vos no sabes lo que ha sido. En todos lados ha sido multitudinario. La gente se olvidó por un rato de la pandemia. Pero, ¿y qué es lo que te hace? Porque, digamos, todos estábamos pendientes de la pandemia. La euforia. La euforia. La gente se volvió eufórica. Además, creo que un poquito hay que también analizar lo que nos venía pasando con el personaje importante que tenemos en nuestro equipo, que fue Leo Messi, que a mí me hizo cobrar como... Viste las películas que vos ves que al protagonista le pasan de todas y le salen todas mal, todas mal y bueno, vos como espectador te vas como haciendo TPL y decís, pucha, ojalá en algún momento al flaco se le dé y pueda resurgir ante tantas pálidas. Bueno, a Messi le pasó eso. Y es como que por Messi la gente salía a festejar. Hay gente que me decía, mirá, la verdad no me alegro tanto por la selección, me alegro por Messi. Es como que Messi ameritaba como si lo necesitaron o lo pidiera él, ¿no? Siendo él, sí, él es frío, es tranquilo. Todo lo contrario de lo que somos los argentinos como pasionales, ¿no? Medio como que toda la historia, el contexto llevó a esto, a la euforia desenfrenada, a no medir esto. Mira, estamos viendo gente que tomaba en vaso y lo repartía, muchos jóvenes por ahí, el joven siempre va contra las normas, es normal que vaya y provoque y esté al límite. Muchos jóvenes se vio festejando, se vio tomando, se vio compartiendo de vasos y bueno, es por ahí lo más difícil de manejar, justamente la juventud, ¿no? Vamos a la euforia. La euforia es capaz de doblegar al miedo. Sí, sí, totalmente. Vos cuando tenés euforia, reducís los límites, vas, vas de frente, ¿sí? Obviamente, en algún momento, en una clase de técnicos me preguntaba, ¿un jugador eufórico juega mejor o juega peor? En realidad es una emoción que te puede llevar a la infundia, a las ganas, a la energía, pero le quita calidad, le quita precisión, le quita la pausa que necesitas para ver con claridad las cosas. Por ahí la euforia lleva a esto, ¿no? Salgo, no me importa nada, no veo los límites, me expongo, estoy ahí y se contagia. Esto es como la emoción, ¿no? Se contagió la euforia y todo el mundo desorbitado festejando y dando un abrazo. Creo que también eso, ¿no? El estar tan necesitado de un abrazo, de un festejo ante tantas pálidas, fue muy difícil de frenar lo que pasó en todos lados. En toda la Argentina pasó lo mismo, ¿no? Ahora, me decís el personaje y, digamos, me llevas a un contexto de afecto, ¿no? Sí. Y también me pones, digamos, en un contexto en donde la mayoría, bueno, eran jóvenes. Sí. Esto también te marca la pauta del momento que por ahí estamos viviendo, ¿no? Euforia, miedo, encierro. ¿Todo este cóctel se personifica también en esta generación? Sí. Sí, también ha habido frustración previamente, ¿no? Frustración ver a tu ídolo que no le sale, que está al límite, que llega a la final y la pierde, que vuelve a llegar a la final y la pierde. Y voy a decir, en algún momento se le tiene que dar. Y estos jóvenes han estado criados viéndolo a Messi y esperando que en algún momento verlo festejar con la Celeste Blanca. Y se dio justo ahora en un contexto de pandemia. Y justamente eso quedó helado. No fue considerado. Y me estás agregando otro concepto, frustración. ¿Es una generación frustrada? ¿O salió de la frustración el sábado? Es como que es el salto, el salto de la frustración. La salida de la frustración ante tanta imposibilidad en el máximo ídolo ver que por fin lo consigue. Creo que más, insisto, más de uno salió por Messi más que nada. Ganó Messi, los títulos eran ganó Messi. Y vos decís, ganó Argentina. Pero es tan fuerte la imagen del jugador, el momento, el contexto, que se personificó. Las personas estuvieron festejando más por Messi que por Argentina muchas veces. En muchos casos. Por eso. Pero podemos cerrar este análisis diciendo que el miedo, la euforia y la frustración de miles de jóvenes puede estar volcado en esa catarsis, ¿no? Se volcaron allí. Exactamente. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Y me encantó. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel Galfunao es infectólogo y nos visita aquí en Palabras Cruzadas. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, queremos que nos expliques, a partir de lo ocurrido el sábado, ¿qué nos espera? Sí, bueno, como todo el mundo sabe, estamos en una pandemia. Entiéndase, esto es mundial. Tenemos casos, tenemos lo que se denominan variantes de preocupación, es decir, que son cepas virales que han desarrollado resistencia. Entonces es una pandemia que no está controlada hasta la fecha. Y tenemos las famosas olas. La primera ola, la segunda, y estaríamos esperando la tercera ola. Hablando de una situación puntualmente aquí en Argentina con una saturación de las terapias intensivas, es decir, áreas dentro de un hospital o una clínica donde los pacientes requieren oxígeno con alto nivel, con respiradores, con un personal médico que está agotado. Estamos hablando más de un 83, 85% de saturación en este momento del sistema sanitario a nivel del país. Con lo cual una situación, si bien entendemos que el fútbol es una pasión para nosotros puntualmente, los argentinos a nivel mundial, pero sobre todo los argentinos, una pandemia que no se ha vivido en los últimos 100 años es difícil. Y el romper esto que veníamos diciendo, el tema del distanciamiento, el uso del tapabocas, barbijos, uso de alcohol gel, lavarse las manos, y de alguna forma se rompió. Y de alguna forma también la gente se olvidó porque se relajó y quiso disfrutar, lo quiso festejar. Pero bueno, esto puede tener sus consecuencias. Y esto lo podemos ver en los próximos por lo menos 10 días, que tiene que ver con el famoso periodo de incubación. Es decir, que si hubo gente en el monumento a San Martín que estuvo con síntomas o que estaba justamente con una carga viral de COVID, y se sacó el barbijo, se abrazó, gritó. Es difícil, entonces, si estaban en un periodo de incubación y no sabían que tenían síntomas y estaban contagiando, esto se disemina y tiene que ver con eso. Que en 10 días podemos llegar potencialmente a tener un aumento del número de casos acá en la región. Se calcula que en Neuquén han festejado de esta manera cerca de 35.000 personas a lo largo de toda la provincia, 35.000 personas. En el obelisco se hablaba de 350.000 personas, por lo menos en obelisco y alrededores. Es letal, es una bomba. Es una bomba de tiempo, vos lo dijiste. Es una cadena también, ¿no? Es una acción en cadena, es una acción y reacción. Entonces, justamente, como no sabemos cuántos casos en esos lugares hubieron con COVID, no sabemos también cuántos se contagiaron. Y estamos hablando de cepas también con mayor índice de transmisibilidad. Estamos hablando de una cepa que es la cepa, esta variante, mejor dicho, que es la variante Delta, que es la India, originaria de la India. Y sabemos que es más fácil de contagiar y que neutralizaría de alguna forma los anticuerpos. Y si bien aumentó mucho y por suerte la tasa de vacunación, todavía no llegamos al 100% de la población. No llegamos ni al 70% de la población vacunada. Daniel, nos decía el psicólogo antes que, en mayor medida, los que ganaron la calle el día sábado a la noche fueron mayormente jóvenes, generación joven. Y, precisamente, vos estás haciendo mención a la cepa Delta que enfoca más en los jóvenes. Exactamente. Lo que estamos viendo, justamente, a diferencia de quizás la primera ola donde se afectaban más la gente de 50, 60 años, nosotros estamos viendo, en este momento, mucha gente, muchas personas jóvenes y sin factores de riesgo. O sea, personas jóvenes y sanas internadas con esta patología, con neumonías graves, con necesidad de oxígeno, con requerimiento de respirador artificial, de asistencia mecánica respiratoria. Entonces, y fueron muchos de ellos los que fueron a festejar el sábado. Yo no digo que no tengamos que festejar, pero creo que uno tiene que aprender a convivir. Viste que siempre uno le echa la culpa al Estado. No sabés por qué, pero vos siempre le terminás echando la culpa al Estado. En esta, en esta situación, ¿qué falló? Fallamos los medios de comunicación al no ir a fondo en la previa de los festejos y dar una vueltita más de rosca a todo lo que veníamos diciendo. ¿Fallaron los funcionarios, desde el gobierno nacional hasta el último intendente? ¿Falló la concientización? ¿Así se quebró la concientización? ¿O nos perforaron la línea de concientización que habíamos armado? Sí, es difícil por ahí opinar de gobiernos, pero bueno, yo creo que todos contribuimos con un granito de arena, para bien o para mal, como parte de la sociedad. Como cada uno, como individuo, el tema de cuidarse, de respetarse, de mantener la distancia, de usar barbijos. Yo creo que también, bueno, los medios, todos tenemos que colaborar y trabajar bajo el mismo fin, que después llegar a terminar con esta pandemia, que todos se puedan vacunar, que no se nos complique un amigo, un familiar querido, porque a veces el final o el desenlace es totalmente irremediable e irreversible. Esa es la realidad. ¿Estos festejos del sábado aceleran el tiempo en esta espera de la tercera ola? Y yo creo que entre la segunda y tercera ola puede ocurrir que no tengamos ni siquiera un descanso o una meseta, porque la tercera ola la vamos a tener ya casi encima de la segunda ola. Es una hipótesis, nada más. Daniel, muchísimas gracias. No, por favor. Nos queda la idea de que la frustración de toda una generación que no vio a una selección nacional de fútbol festejar un campeonato nos llevó a saltar esa barrera, a ir más allá, a animarnos y reencontrarnos. Nos queda también esa sensación de que miles y miles de argentinos necesitábamos ese reencuentro. El riesgo es muchísimo y ya lo sabíamos antes de salir a festejar. La tercera hora es inminente, es cuestión nada más de semanas. Nos encontramos la próxima semana aquí en LM Neuquén.